Regresaba a mi casa para descansar, entro al ascensor y este se detiene entre el piso 2 y el piso 3. Toco la emergencia del ascensor, el timbre de emergencia y cuatro o cinco veces y nadie responde. Quedó exactamente en el medio de los dos pisos. Después de los intentos fallidos de mi familia y de los vecinos, se llamó al 911. Cuando me dijeron, ya llegaron, la cara del rescatista en el hueco del pedazo que habían abierto del ascensor, preguntándome cómo estoy con una especie de aparato hidráulico, no, no, eso abrió inmediatamente la puerta. La empatía que mostraron, tanto técnicamente como profesional y humanamente, fueron muy buenos. Es muy importante porque no es solamente la atención que se da, es la sensación de seguridad, que si a mí me pasa esto, el 911 me rescata. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos salvando vidas. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.